Hola, mi nombre es Vinca Jackson, yo soy mamá, psicóloga, trabajo en esfera del trauma y también soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Por eso va con mayor intención aún este pedido de apoyo a la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil Chile que lleva años de años apoyando a familias de niños, niñas y adolescentes que han sufrido esta experiencia. El apoyo de No Más Abuso Sexual Infantil es tanto en la parte de la reparación como de las causas jurídicas. Si lo pensamos, han apoyado más de 7.000 familias, pero en Chile cada año las denuncias están en el rango de las 15.000 a 20.000 y según datos de fiscalía eso significa que cada 20 a 30 minutos un niño o niña vive de abusos. Así de importante y así de inmensa es la magnitud del trabajo que ellos realizan. En su página web, en las redes sociales, donde quiera que los encuentren, van a ver la forma de poder apoyar esta misión de manera continua. Muchas gracias. 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 Gracias.